¡Adiós! Para su sillón Y sabe bien que hoy Su chance es borrar Le ha puesto al fin su nombre al toallón Compró marfiles de la selva del Congo Y en su coco siempre hay un petardón Rodeado de grandes mesas Que se salen de la blusa Con distinta oscura luz Y risas de... Aún ayer no ligaba el amor Y no enceraba nunca el bastón Su boca olía como un cenicero Hubo un golpe de audaz Se cedió De tindero Pogoso y feroz De los que nunca muestran Todo el nación Y hoy come la real manzana Y no deja ni pepita Usa sal de melodrama Pero sin abusar Y así fin tu casa será creer ¡Adiós! 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 Y tú pensiste en que es el mejor, el mejor culo para su sillón Y sabes bien que hoy su chance es por dar Tuvo un golpe de suerte y se vio, detendieron como soy feroz De los que nunca muestran todo el mazón Y el comerá de alma insana y no deja ni pepita Puso sal de melodrama, pero sin abusar Y así fin tú me será creyente Y así fin tú me será creyente